Buenos días, en esta ocasión vamos a exponer la actividad 3.3, caracterización de un objetivo para nuestra unidad didáctica en ecuaciones lineales. Nuestro grupo conformado por Carlos Rodríguez, David Villamarín, Jonathan Urián y quien les habla, Martín Ríos. A grandes rasgos, nuestra exposición va a estar basada en estos cuatro puntos. Modificación a la lista de análisis cognitivo, análisis de la tarea prototípica 2.1, secuencias de capacidades y el grafo del objetivo. Inicialmente tenemos las modificaciones al listado de análisis cognitivo. En este caso agregamos las capacidades C-29, C-30, C-31, C-32. Modificamos la reacción de las capacidades, los errores y las dificultades para que se entendiera mucho más qué era lo que queríamos con cada una. Eliminamos las dificultades de 1, C-6, C-7 y C-8. Por recomendación teníamos bastantes, entonces estas las podemos incluir en una sola porque tenían aspectos similares. Agregamos los errores C-30, C-31, C-32 y C-33. Y eliminamos las otras dos tareas prototípicas de nuestro objetivo, puesto que al desarrollarlas podíamos identificar los mismos caminos de aprendizaje que es la tarea que vamos a presentar en esta ocasión. Entonces, la tarea que dejamos para el objetivo número 2, que corresponde a plantear una inequación lineal para solucionar una situación y validar su respuesta, la tarea que dejamos es la de plan telefónico, donde se le propone al estudiante unas tarifas y unos valores a partir de unos diferentes planes que ofrece la empresa Yamame. Y se le pide resolver cuatro ítems. El primer ítem es plantear una función para cada uno de los cuatro planes de telefonía en la que se determina el costo de la factura mensual en función de los minutos consumidos. Este es el camino de aprendizaje que establecimos para el literal A, donde él debe plantear la función y pues consta de lo siguiente, mencionar algunas capacidades y en este caso pues no todos los errores, aunque acá pues aparece. Entonces, C17, identificar la pregunta del problema, luego de identificar los datos conocidos y desconocidos de una situación en contexto, en este caso incurre en el error posiblemente de traducir enunciados del lenguaje verbal al lenguaje algebraico sin que tenga relación con los datos propuestos en la situación planteada. Continúa con las capacidades C19, C20, C24 para el final, pues él plantear una función lineal asociada a una situación. Y con esto pues ya él habría resuelto el literal A. Luego para los literales B, C y D, que los iré mostrando en esta parte, cada uno de los literales en este caso aparece el B. Para los B, C y D se plantean tres caminos de aprendizaje. Según el procedimiento que él vaya a realizar o las capacidades que active para lograr cumplir con la actividad. Entonces tenemos acá que el estudiante inicia por C17, igualmente entonces hace el mismo proceso, hasta C24, donde pues a diferencia del camino anterior, donde iba a C33, ahora pasamos a C28, que es identificar, da una situación si la inequación asociada es llevar igual en el símbolo de la desigualdad. Luego prosigue con la C22, identificar la inequación asociada a una situación. Acá pues hace la capacidad C21, la capacidad C2, C5, y por ejemplo en el caso de la C5, que es identificar operaciones como suma, resta, multiplicación y división. En este caso él incurre en el error de realizar sumas y restas de expresiones algebraicas que tienen diferente parte literal. Entonces esta es una parte de este primer camino de aprendizaje, que diría en este caso hasta C5. Luego el estudiante continúa pues resolviendo, identificando términos semejantes, identificar agrupación de términos semejantes, debe reconocer la jerarquía de las operaciones, utilizar operaciones entre términos semejantes. Toda esta parte del proceso es para resolver la inequación que ha planteado. Luego representa simbólicamente el intervalo solución y finalmente pues comprobaría la habilidad de la solución, justifica si el intervalo solución es apropiado a la situación y presenta verbalmente la solución del problema. Entonces tendríamos estos dos, el C77 y el C26, son el final de toda la secuencia, en el caso de los tres caminos que se plantean acá. Tenemos luego un segundo camino de aprendizaje, en el que a diferencia del anterior, el estudiante llega acá a C2, y pues toma un camino diferente. En este caso pasa a C29. Este camino se enfoca principalmente a que el estudiante no despeja la inequación como lo haría comúnmente, sino que comienza a sustituir valores. Por eso se plantea acá la C29, que es tabular valores de números reales en una ecuación lineal con una incógnita, y en este caso podría incurrir en el error reemplazar por valores distintos la misma variable en una inequación lineal. En este caso el estudiante hace la sustitución y llega a determinar el intervalo a partir de ensayo y error. Y pues llega finalmente a las capacidades C27 y C26, que son las que terminan nuestros tres caminos de aprendizaje. Luego el tercer camino de aprendizaje, el estudiante es una diferencia con el primero, y es la siguiente, el estudiante puede o no optar por aplicar la propiedad donde debe cambiar el sentido del símbolo, del símbolo de menor que y mayor que. Entonces él optaría por utilizar la propiedad en este caso, y en el primer camino de aprendizaje no aplicó la propiedad, pero llegó al resultado que era correcto. Entonces en este caso igualmente lo que varía es que él llegue a C6 y ahí toma C32 y C13 y continúa nuestro camino de aprendizaje. Entonces se haría de esta manera distribuido el camino, los tres caminos de aprendizaje para la tarea prototípica, y entonces tendríamos lo siguiente. La capacidad C2 es una capacidad de decisión, puesto que el estudiante toma la decisión si es seguir por el primer camino o pasar por el segundo camino. Y la C6 también es una decisión porque puede optar por aplicar la propiedad o no aplicar la propiedad y continuar con el camino de aprendizaje. Luego definimos las secuencias de capacidades, en este caso tenemos nueve secuencias que tienen que ver con extraer la información relevante de la situación, traducir del lenguaje verbal las expresiones algebraicas, decidir utilizar las inequaciones para modelar la situación, resolver las propiedades de las desigualdades necesarias para encontrar inequaciones equivalentes a una situación de A, a una inequación de A, resolver una inequación lineal con una incógnita, validar las respuestas, interpretar y justificar resultados en términos del contexto, decidir, en este caso, decidir utilizar el método de ensayo de error o decidir usar la propiedad como lo mencionaba hace un momento. Y nos quedaría acá el grafo de secuencias de discapacidad del objetivo, donde vemos que cumple las condiciones para hacer el grafo del objetivo por lo siguiente. El grafo comienza en una única secuencia y termina en una única secuencia. Entonces tiene la secuencia 1 inicia y la secuencia 1 termina. Está compuesto por varios caminos, puede optar por tres caminos de aprendizaje y en ningún momento se activan situaciones de regreso. Por tal motivo, pues lo consideramos como el grafo de nuestro objetivo 2. Muchísimas gracias.